4, 3, 2, 1. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a los talleres de la transformación digital. Hoy vamos a tener nuestro taller de activos de información. Demos unos 5 minutos más para que se terminen de conectar las demás entidades. ¿Listo? Gracias. 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 Los invitamos a que por favor vayan diligenciando su asistencia, las entidades que ya han ingresado. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar un minutico más y ya damos inicio a nuestro taller de activos de información. Gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar en dos minuticos. Bueno, si hay personas que están conectadas a otro enlace, entonces ya las están moviendo a esta, a esta sesión, listo, a este taller para que iniciemos. Entonces, denos tres minuticos más y ya iniciamos. Muchísimas gracias por la asistencia y la puntualidad. Diez y diez en punto iniciamos. Gracias. 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 Bueno, listo. Vamos a dar inicio a nuestro taller. Listo. El día de hoy vamos a hacer nuestro taller de activos de información. La agenda para el día de hoy tenemos un recorderis en temas de máxima velocidad, información general del acompañamiento, la conceptualización en temas de activos de información para dar inicio a nuestro taller que va a ser de 10 y 30 a 11 y 30. Listo. Entonces, entrando en materia, nos vamos con máxima velocidad. Listo. ¿Qué es máxima velocidad o cómo funciona máxima velocidad? Máxima velocidad es un concurso que se hace a nivel de entidades públicas en las cuales las entidades participan, hacen, quedan clasificadas de acuerdo a su nivel de madurez en unas categorías para resolver unos retos y pasan por unos circuitos de participación. ¿Sí? En estos circuitos de participación ya avanzan a la solución de los retos para dos objetivos clave en cada una de las entidades. Uno, desarrollar los elementos de la política de gobierno, de gobierno digital, avanzando, pues, a la transformación digital de cada una de las entidades. Y la segunda, pues, son unos incentivos que se dan a los ganadores de esta carrera de máxima velocidad. ¿Cómo pueden participar? Primero, pueden participar enviando una solicitud a través del correo electrónico maximavelocidad.com o desde la página de www.maximavelocidad.com. Ahí hacen la solicitud del token, acceden a la plataforma, diligencian el formulario, ya después de que hacen esa revisión a nivel interno, los asignan en una categoría y ya ustedes empiezan a hacer la solución de sus retos. ¿Listo? La política de gobierno digital. Recuerden que la política de gobierno digital básicamente lo que hace es habilitar la transformación digital para todos en entidades estatales. ¿Listo? Para este caso específicamente se tiene un grupo general conformado por la UT de transformación digital para todos en el cual se subdivide en cuatro grupos, en cuatro grandes grupos a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, en el grupo uno tenemos el orden nacional y distrital con 199 entidades. En el grupo dos tenemos la región central y Amazonía con 363 entidades. En el grupo tres tenemos región Caribe, Santanderes y Llanos Orientales con 382 entidades. Y finalmente en el grupo cuatro tenemos la región Pacífico y Eje Cafetero con 356 entidades. En este, en estos grupos están conformados por diferentes profesionales que les van a apoyar a las entidades a nivel nacional y territorial en la definición o actualización de unos productos tipo que ya están previamente establecidos. Para el tema de seguridad y privacidad de la información tenemos cinco productos tipo establecidos. Entonces, nuestro primer producto es el de evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Tenemos como segundo producto la política general o institucional de seguridad y privacidad de la información, donde allí vamos a plasmar ese compromiso de la alta dirección, donde vamos a comprometer a la alta dirección para que nos asigne los recursos y tener el respaldo de seguridad y privacidad de la información. Como tercer producto tenemos las políticas de seguridad y privacidad de la información. Estas son las políticas específicas y ya son las políticas detalladas que conforman el modelo de seguridad. ¿Listo? Como cuarto producto tenemos el inventario de activos de información y como quinto la identificación y valoración de los riesgos de seguridad. ¿Listo? Estos son los cinco productos en que nosotros pues les vamos a acompañar. Aquí hay algo muy importante. Nosotros o cada una de sus entidades, las entidades que no tengan los activos de información, la idea es que saquemos nuestro producto tipo o nuestro primer producto, ese insumo de cada una de las entidades en el taller del día de hoy. ¿Listo? Las que cuenten ya con sus activos de información pueden revisar la información que estamos haciendo, pueden resolver dudas y también pueden hacer una actualización conforme pues a lo que vamos a ver en el taller. ¿Listo? Bueno, nuestro taller de activos de información inicia pues con la conceptualización de los activos de información. Entonces, ¿qué es un activo de información? Recuerden que un activo de información es todo aquello que genera valor para la entidad. ¿Sí? Cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma. Aquí entran a participar pues la clasificación de cada uno de estos activos o los tipos de activos de información. De sistemas, de hardware, software, personas, imagen, reputación. ¿Sí? Todo lo que tenga valor para la entidad. Partiendo de esto, nos vamos a hacer la valoración de los activos de información. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la valoración de los activos de información o qué es la valoración? La información se debe clasificar en función de sus requisitos legales, el valor que tiene para la entidad, la criticidad y susceptibilidad a divulgación o modificaciones no autorizadas. ¿Conforme a qué? A nuestros tres principales principios y por lo que nosotros nos basamos en temas de seguridad, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para que lo tengamos en cuenta. Otro término que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestro taller es la responsabilidad por los activos de información. Entonces, debemos hacer inicialmente una identificación de los activos organizacionales y se deben definir las responsabilidades de protección apropiadas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a establecer quién va a ser el propietario o quién es el propietario de ese activo de información y quién es el custodio. ¿Listo? Acá tenemos, debemos revisar, este es un paso y un insumo principal para los riesgos de seguridad de la información. Ustedes lo saben. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo la calificación de nuestros activos de información, las vulnerabilidades, las amenazas y los riesgos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Es la debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas. ¿Qué es una amenaza? Es la causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en daño a un sistema u organización. ¿Y cuál es el riesgo? El efecto de la incertidumbre de los objetivos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un control? Es una medida que modifica el riesgo. Es decir, son las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. Es decir, el control nos permite a nosotros mitigar o disminuir ese riesgo a lo más mínimo que podamos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la clasificación de los activos de información. En algunas entidades hay más clasificaciones de activos de información, hay diferentes. Para este caso y para el ejercicio, para el taller que vamos a realizar, tenemos cinco también. Tenemos tipo software, hardware, redes, información física o digital y recursos humanos. ¿Listo? ¿Cómo realizar el levantamiento de los activos de información? Entonces, aquí vamos a hacer como una explicación general de cómo vamos a hacer este levantamiento. ¿Listo? Entonces, primero vamos a identificar los activos en los procesos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Entonces, tener un acercamiento con cada uno de los líderes de proceso. Hacer toda la metodología, los procedimientos y la documentación que requerimos para iniciar este levantamiento de activos de información. Eso es lo primero. Segundo, ya empezamos a identificar las características. Después de que hacemos la identificación con los líderes de proceso en cada uno de los procesos, hacemos la identificación de estos activos de información. Vamos a identificar las características del activo. ¿Sí? Son diferentes características. Entonces, el propietario, el custodio, dónde está ubicado, el idioma, en qué tipo de formato se almacena, ¿sí? O se genera el activo de información. Es muy importante que todas estas características siempre las tengamos en cuenta cuando vamos a identificar el activo de información. Ya cuando tenemos nuestro activo de información identificado. ¿Listo? Posterior a ello, ¿qué hacemos? Valoramos el activo de información. ¿Con respecto a qué? A la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. ¿Con qué fino para qué lo hacemos? Para evaluar la criticidad del activo. Aquí evaluamos el activo conforme, pues, a la tabla de valoración que tengamos, que en este caso vamos a manejar una tabla de alto, medio y bajo. ¿Listo? Luego de que ya valoramos el activo, entonces empezamos a trabajar de manera muy integral y articulada. Desde el principio es muy importante, aquí hago una pausa antes de continuar. Es muy importante que desde el principio se establezca esa mesa técnica, ¿sí? O esa mesa o ese equipo de trabajo en el que no solamente nosotros desde seguridad debemos participar, ¿no? Si bien es cierto, nosotros dentro de la norma tenemos el A8, ¿sí? Tenemos el A8 desde activos de información y es nuestra responsabilidad hacer el levantamiento de los activos de información desde seguridad. Acá hay otras aristas, otros temas que se incluyen a los activos de información en esta metodología que nos emite mi TIC. Y como la de identificar el índice de información clasificado reservada. Esta identificación no la hacemos propiamente nosotros. Lo que nosotros hacemos es articularnos con las demás áreas, en este caso con gestión documental y jurídica, para que ellos desde su conocimiento y competencia realicen esta labor. ¿Listo? Posterior a ello hacemos ya la clasificación de acuerdo a los datos personales. Este también, yo entiendo que hay muchas entidades que el mismo oficial de seguridad es el mismo oficial de protección de datos personales. Pero hay en otras entidades en las que el oficial de protección de datos personales existe y es diferente al oficial de seguridad o al responsable de seguridad. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que si bien es cierto los dos roles los tiene el oficial de seguridad, es importante que se solicite el apoyo de la parte jurídica. ¿Sí? ¿Por qué? O legal. Porque esto es en el marco de una ley. ¿Sí? Entonces, la idea es que siempre tengamos la confirmación de que lo que se está dejando ahí escrito es lo que corresponde en cumplimiento a la ley. ¿Listo? Entonces, por eso esta mesa técnica o este equipo de trabajo para hacer el levantamiento de activos de información mínimo debe estar conformado, pues, por gestión documental, por calidad, porque obviamente tenemos que regirnos por todo el tema de planeación y calidad, documentación y demás, el sistema de gestión de la calidad o integrado cuando ya lo tienen implementado en cada una de las entidades. Debe estar la parte de seguridad de la información y debe haber una persona de tecnología y jurídica o legal. ¿Listo? Que sea asignado. Porque aquí en el índice de información clasificado reservada y en la ley de protección de datos personales, estos actores son muy importantes para esa valoración. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los insumos para iniciar el levantamiento de activos de información? Entonces, las tablas de retención documental, los inventarios de TI o los activos fijos, también inventarios de activos fijos y demás. En algunas entidades, cada proceso tiene sus inventarios. Sí, lo manejan de esa manera. Está bien, solo que hay que centralizar la información en un solo lado. ¿Listo? Para este caso específicamente, vamos a trabajar con todo lo que ustedes tengan. ¿Listo? Y otros inventarios en cada uno de los procesos. También es importante para nosotros el mapa de procesos. ¿Vale? Listo. Entonces, la idea del taller, ¿cuál es? Los que ya tienen sus activos de información diligenciados, entonces van a hacer una prueba, ¿sí? O las pruebas que ustedes quieran, vamos a ir de la mano. Yo les voy a ir indicando cómo vamos a diligenciar el formato. Y los que no tienen el documento mínimo, vamos a colocar cinco activos de información. ¿Listo? Nosotros igual ahí les dejamos una relación, una lista de activos de información que ustedes pueden identificar. Sí, que ustedes pueden seleccionar. Pero si ustedes quieren hacer otro, ahí hay una opción también que dice otro y ustedes lo seleccionan. ¿Vale? Entonces, manos a la obra. Vamos a iniciar con nuestro taller. Voy a compartir mi pantalla con el formulario para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Permítame un momento. Mientras tanto, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, las pueden ir haciendo. ¿Vale? ¿Vale? Por favor, me avisan cuando estén viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? John, ¿me puedes confirmar si están viendo la pantalla ya? Para dar inicio. Sí, yo creo que ya la están viendo. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, vamos a iniciar con nuestros datos básicos. Entonces, nuestra dirección de correo, yo voy a colocar la mía. Listo. Pueden ir haciendo todas las preguntas que necesiten. Por fa, no olviden registrarse en la lista de asistencia. ¿Listo? En este momento, ya son más de 160 entidades conectadas. Aquí vamos a colocar, pues, el tipo de entidad, entidad de orden nacional, el departamento donde está ubicado, el nombre de la entidad. Voy a colocar mi TIC. Nombre de quien diligencia, cada uno de sus nombres. Nuestros teléfonos. Y aquí es donde nosotros le vamos a dar a aceptar si queremos que este sea nuestro primer resultado del producto tipo de inventario de activos de información. Entonces, le damos a aceptar y continuamos. ¿Listo? Como les decía, ¿cuáles son nuestros requisitos? Mapa de procesos, tablas de retención documental y los inventarios. ¿Listo? Continuamos y ya vamos a empezar a hacer la identificación del activo de información. Recuerden que el instrumento o la plantilla que mi TIC nos emite es una plantilla que está totalmente articulada con las tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, por eso es que ustedes pueden leer que ley 594 de 2000, ley 1712. O sea, acá está toda la normativa que utilizamos para hacer el levantamiento de activos de información. ¿Sí? Entonces, también está la ISO 27001. ¿Listo? Nombre del macro proceso o nombre del proceso. ¿Sí? En algunas entidades todavía se están manejando los macro procesos y los procesos o los subprocesos. ¿Listo? Entonces, aquí los colocamos. Entonces, por ejemplo, gestión de TI. ¿Sí? Si es macro proceso o si ya solamente es proceso, entonces lo colocamos acá abajo. Y aquí colocamos que no aplica. ¿Listo? Código de gestión documental. Entonces, aquí en el código de gestión documental vamos a colocarlo de acuerdo a la tabla de retención documental. Yo lo voy a colocar acá 010. ¿Sí? La identificación, el identificador del activo de información. Este identificador es el consecutivo de los activos de información que se van a ir identificando. En mi caso va a ser el 01 y me imagino que en el de ustedes también. ¿Listo? Oficina o área o proceso en el que se encuentra identificado el activo de información. Dependiendo. Entonces, dependiendo donde yo haya iniciado mi levantamiento de activos de información. ¿Vale? Creo que tenemos una pregunta. Permítame en un segundo. Yulit. Dime, dime, dime. ¿Listo? Nos pregunta Andrés Hidalgo que si les pueden compartir el Excel final, la plantilla de acción gestión de activos. Sí, de hecho, mire, el resultado final de este taller ustedes se van a ver muy beneficiados. ¿Por qué? Porque los que decidan o elijan que hacer los cinco, los mínimos, los cinco activos de información. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer desde la UT? Vamos a revisar esa información y generamos las observaciones y les vamos a enviar dos documentos. ¿Listo? Uno que es el instrumento ya diligenciado con las observaciones y demás. Y el resultado final. Y el otro es el documento que se genera de lo que ustedes están haciendo en este momento. ¿Listo? Entonces, sí es importante que hagamos este taller a conciencia porque finalmente los que se van a ver beneficiados con esto son ustedes. ¿Listo? Bueno, aquí también preguntan que los que no tienen mapa de procesos, ¿qué pueden hacer? Lo pueden hacer por áreas. ¿Listo? Si no tienen procesos, entonces lo pueden hacer por áreas. Entonces, aquí colocan el área donde dice, donde dice nombre del proceso, pues colocan no aplica. Y acá abajo dice oficina o dependencia. Entonces, colocamos ahí el nombre. Entonces, para este caso donde yo lo voy a identificar, no sé, vamos a trabajar con gestión documental. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo veo una pregunta acá. Sí. Dale, dale. Bueno, qué pena. Dice, Mintic, ¿apoya la elaboración de las políticas de seguridad en las complementarias? Sí, son las políticas específicas. ¿Listo? Recuerden que tenemos dos productos. ¿Listo? Uno que es el producto de política institucional y el otro es las políticas o manual de políticas específicas. ¿Listo? Entonces, creo que están haciendo referencia con las complementarias a las específicas. Si lo apoyamos. Bueno, y acá entonces vamos a colocar serie documental y subserie documental. Recuerden que de allí también nosotros sacamos activos de información. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo sacamos una serie o subserie documental? Entonces, normalmente, dependiendo la entidad, la serie, por ejemplo, puede ser informes. ¿Sí? Entonces, acá la serie puede ser informes. Y la subserie documental son informes de gestión. Para nuestro caso, aquí recuerden que como todo esto está integrado, por eso es que se preguntan toda, por eso es que se hacen toda esta serie de preguntas. ¿Listo? O que tiene esta plantilla, está compuesta por estas características. El nombre del activo de información. Entonces, para mí va a ser informes de gestión. ¿Listo? Se pueden estar preguntando porque ya me lo han hecho. Me han hecho esta misma pregunta en otras charlas, en otros talleres. Y es lo siguiente. Entonces, ¿qué sí podemos agrupar los activos de información? Sí, sí los podemos agrupar. Siempre y cuando la calificación en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad sea la misma. Si de pronto dentro de ese grupo de activos de información hay uno solo o hay algunos que tienen una calificación y se les debe dar un tratamiento diferente, lo debemos sacar de ese grupo. ¿Listo? Porque puede que en este grupo me quede como bajo y que yo no le vaya a dar ningún tratamiento. ¿Sí? Entonces, esos que requieren un tratamiento especial se sacan y quedarían como activos de información independientes. ¿Listo? La descripción del activo de información. Entonces, acá me quedo mal. ¿Listo? Entonces, en la descripción del activo de información. Yo voy a describir ese activo de información. Entonces, son los informes mensuales del resultado de las actividades. Se desarrollan el área, el proceso. Sí, lo que, lo que, como ustedes lo manejen a nivel interno de su entidad. ¿Listo? ¿Quién es el propietario del activo de información? ¿Listo? Entonces, permítanme en un segundito. Entonces, ¿quién es el propietario del activo de información? Normalmente, los propietarios es el nombre del responsable de la producción de la información, el que tiene a cargo esos activos de información. ¿Sí? Entonces, aquí es el jefe de oficina, el líder de proceso. Entonces, sí, el director, el subdirector. Ellos son los propietarios del activo de información. Los que finalmente responden por ese activo de información. ¿Listo? Acá me dice fecha de inclusión del activo en el activo. Entonces, como hoy lo estamos haciendo, vamos a colocarlo el día de hoy. ¿Listo? Custodio del activo de información. Recuerden que es diferente al propietario. El custodio corresponde al nombre, el área, proceso, dependencia, encargada o persona en la que la entidad custodia o controla la información. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el custodio? Entonces, el administrador. Aquí, administrador o líder de gestión documental. ¿Sí? Porque estamos, recuerden que cogimos el de gestión documental. ¿Listo? Entonces, el líder de gestión documental. Él es el que custodia. El líder de gestión, o sea, el líder de proceso, no necesariamente siempre va a ser el jefe del área, el director, el subdirector. ¿Sí? En muchas ocasiones lo que hacen los jefes es delegar esa responsabilidad en uno de sus colaboradores. ¿Listo? Para este caso, vamos a decir que el que custodia esos informes es el líder de gestión documental. ¿Vale? Ingreso del activo al archivo. Entonces, esta fecha es en el momento en el que se envió al archivo de gestión esa información. ¿Listo? Si no se ha enviado, le vamos a poner la fecha de hoy. ¿Listo? Soporte del registro. Entonces, aquí recuerden que hay un decreto que es el 2609. Este es el que regula algunos temas de la ley 594 del archivo general. ¿Listo? Entonces, acá me dice que son físico, digital, que son los activos de información. ¿Listo? Entonces, aquí seleccionamos, perdón, aquí seleccionamos si es físico o digital. ¿Listo? En este caso, vamos a decir que es físico. ¿Listo? Medio de conservación. Entonces, igual. Entonces, de acuerdo a la ley de archivo general, a la ley de archivo general, nosotros tenemos unas instancias administrativas de custodiar, organizar y proteger. Esta es la información, por eso yo les digo que es súper importante que siempre en estas mesas se encuentre la información de gestión, el personal o los encargados de gestión documental, los que trabajan con las tablas de retención documental. Porque finalmente son ellos quienes tienen toda la información, ¿sí? Acerca de sus tablas de retención documental, porque ellos son los custodios, los dueños de ese proceso. ¿Listo? Entonces, aquí le podemos colocar en este caso 10 años de acuerdo, pues, a las tablas de retención documental y al tipo de informe. ¿Listo? Al tipo de activo. ¿En qué formato lo voy a almacenar? ¿Sí? Entonces, aquí es físico. ¿Listo? Porque yo dije que lo generaba de manera física anteriormente. ¿En qué idioma? En idioma español. ¿Listo? Y le damos siguiente. Clasificación del activo de información. Entonces, aquí vamos a clasificar nuestro activo de información. ¿Listo? Lo vamos a clasificar de acuerdo al criterio de confidencialidad. En la confidencialidad se refiere a que la información no está disponible ni sea revelada a individuos, personas, entidades, procesos no autorizados. Esta se define de acuerdo con las características de los activos que tiene la entidad y se encuentran alineadas con los tipos de información declarados en la ley 1712 de 2014. De la ley de transparencia. ¿Listo? Entonces, aquí en la ley de transparencia a mí me dice que tengo tres niveles de clasificación. La pública, la pública clasificada y la pública reservada. Aquí es donde vamos dependiendo las características y el valor de ese activo de información dentro de la entidad es que lo vamos a calificar. ¿Listo? Entonces, para este caso, pues, mi informe de gestión no tiene datos personales, no tiene información clasificada, ni confidencial. Entonces, yo lo podría dejar en público. ¿Listo? Pero para el ejercicio lo vamos a dejar que sí tiene y que contiene estos datos y lo vamos a dejar clasificado. ¿Listo? Porque más adelante lo vamos a necesitar. Integridad. Entonces, la integridad hace referencia a la exactitud y la completitud de la entidad. Es la información se mantenga en su estado original. ¿Sí? Esta es la propiedad que permite que la información sea precisa, coherente, completa, exacta y donde su creación, desde su creación hasta su destrucción. ¿Listo? En todo el ciclo de vida de la información. ¿Listo? Entonces, aquí, de acuerdo a la integridad. Muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo empezamos a hacer esa calificación? Entonces, la calificación, ¿cómo la vamos a hacer? A través de preguntas. Entonces, de acuerdo a la integridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si esos informes son alterados? ¿Sí? ¿Qué pasa si personal no autorizado, en el caso de la confidencialidad, acceden a esa información? O en el caso de disponibilidad. ¿Qué sucede si esos informes, en el momento en que se ha requerido para una auditoría o para hacer un seguimiento, ¿qué pasa si no se encuentra disponible? ¿Listo? Entonces, esas son como una de las preguntas básicas o mínimas que nosotros empezamos a hacer. La idea es que aquí elaboremos como un cuestionario para poder ir a cada uno de los líderes de proceso, a los procesos o a las áreas, en el caso de las personas que no tienen ya definido, pues, un sistema de gestión de calidad en sus entidades, a las áreas que vayan y digan, bueno, listo, vamos a hacer esta calificación, ¿cómo la vamos a hacer? Pues, esta es nuestra metodología. ¿Listo? Por eso es muy importante que uno de los primeros pasos sea definir la metodología con la que yo voy a hacer el levantamiento de activos y clasificación de la información. ¿Listo? Entonces, para mi caso, le voy a poner que es medio en cuanto a integridad. Y en temas de disponibilidad, le voy a colocar también medio. ¿Listo? Entonces, ahora voy a valorar mi activo de información. ¿Listo? Recuerden que alto, yo lo clasifico como alto cuando me afecta mínimo dos pilares o propiedades de la seguridad, ya sea confidencialidad, integridad o disponibilidad. O sea, medio, una sola propiedad. ¿Listo? Un criterio. Y baja, pues, ninguno de ellos. Entonces, en este caso, estoy diciendo acá que, bueno, la confidencialidad es media, la integridad también y la disponibilidad también. Bien, entonces, en ese caso, me queda a mí aquí, medio. ¿Listo? Continuando con el taller, vamos a ver si esta información se encuentra publicada. ¿Listo? Entonces, acá es importante que tengan en cuenta la información que se debe publicar de acuerdo a la ley 17.12. ¿Listo? Lo que sí o sí debemos publicar, como algunos planes, como el plan de seguridad y privacidad de la información, el plan de tratamiento, los informes de auditoría también se deben publicar, obviamente, con unas características que nosotros desde seguridad debemos emitir. ¿Listo? Entonces, ¿esta información es pública? No, esta información no se publica. ¿Listo? Lugar de consulta o ubicación. Como yo dije que era físico, entonces, yo aquí le voy a colocar archivo de gestión documental. ¿Listo? ¿Listo? Y le damos siguiente. Ya estamos por terminar. Entonces, acá dice índice de información clasificada o reservada o el objeto legítimo de la excepción. Entonces, recuerden, la identificación de la excepción que dentro de las previstas en los artículos 18 y 19 de la ley 17.12 de 2014 cobija la calificación de información reservada o clasificada. Si la respuesta es no, se debe marcar no aplica. En los demás campos, sobre el índice de información clasificada o reservada, pues ahí marcamos sí o no. ¿Listo? Entonces, acá vamos a marcar que no aplica. En mi caso, pues, elegimos un activo de información que no aplica. Para el caso de ustedes, sí. Y esta información, vuelvo y les repito. Soy muy insistido en este tema porque el tema de información clasificada o reservada no es responsabilidad de seguridad y privacidad de la información. El índice de información, el levantamiento del índice de información clasificada o reservada es responsabilidad de gestión documental con el apoyo de jurídica. ¿Listo? El hecho de que lo tengamos en nuestra matriz y que sea un compromiso nuestro desde seguridad no quiere decir que nosotros vayamos a ejecutar actividades que son responsabilidad de otras áreas. ¿Listo? Aquí lo que nosotros hacemos es que como esto es un todo y debemos ir de manera integral para poder proteger nuestros activos de información, por eso debemos tener esta información descrita aquí. ¿Listo? Va el fundamento jurídico, fundamento constitucional o legal. Entonces, acá toca colocar el artículo, la ley o el párrafo o el literal que nos aplica. Para este caso nosotros no nos aplica porque pues no tiene un objeto legítimo de la excepción. Fundamento jurídico de la excepción, lo mismo. Si ustedes se fijan, esto es jurídico. ¿Listo? Es un tema jurídico. Entonces, siempre lo debemos hacer con el área jurídica. ¿Listo? En algunas entidades hay área jurídica y legal. En otras solamente hay área legal, ¿sí? O jurídica. Entonces, dependiendo el área o el proceso que ustedes tengan en su entidad, siempre deben incluir y solicitar el apoyo. ¿Listo? Porque este tema, como les digo, no es, digamos, del todo responsabilidad nuestra. El índice de información clasificada sale de gestión documental. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso colocamos ahí. No aplica. ¿Excepción total o parcial? Aquí, para nosotros no tiene reserva, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, hay un tema de un contrato o algún activo de información que llegue a tener reserva total o parcial. Entonces, aquí es donde se coloca. Pero, ¿quién define o establece eso? La parte jurídica. ¿Listo? Bueno, la fecha de clasificación. Entonces, hoy estamos clasificando nuestro activo de información. Tiempo de clasificación. Entonces, este es el tiempo que cobija la clasificación o reserva. La clasificación es ilimitada en años. La reserva solo puede durar como máximo por 15 años desde la creación del documento. Aquí colocamos los 10 años que habíamos colocado inicialmente. ¿Listo? Y le damos siguiente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor, me confirman si tenemos preguntas. Hola, yo tengo varias preguntas. Listo. Entonces, antes de continuar, por favor, hagamos resolución de dudas e inquietudes. Bueno, nos pregunta un asistente anónimo. Listo. ¿Y los municipios que no tienen tablas de retención no pueden levantar activos de información? Sí, claro que sí. Esos son insumos que nosotros tenemos para levantar los activos de información. Pero si no se tienen, también lo podemos hacer por áreas, por procesos, ¿sí? Porque igual los activos de información ya se encuentran en las entidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ese levantamiento de activos de información, de acuerdo a las tablas de retención documental, que son tipo de información, que son tipo de información, pues lo va a tener que hacer la persona que esté haciendo el levantamiento de activos de información. Recuerde que tenemos diferentes tipos de activos de información, ¿no? No solamente las tablas de retención documental. Aquí cogimos un ejercicio que es tipo de información, un activo de información que es tipo de información. Pero pudimos haber cogido uno de hardware, que puede hacer servidores, uno de redes, que son, no sé, switches, ¿sí? O uno de software, sistemas de información. Ese es el levantamiento de información que tendría que hacer la persona desde cero. O sea, porque si no tiene ningún insumo, lo debe hacer desde ceros en cada una de las áreas o procesos de la entidad. Pero sí lo podemos hacer. No hay ningún inconveniente. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. Carlos Rueda nos hace la siguiente pregunta. Dice, buenos días. Lamentablemente no cuento a la mano con la documentación que nos solicitan para la realización de este taller. ¿Nos pueden enviar, por favor, los documentos y plantillas en Excel para realizar el diligenciamiento con las dependencias que tiene la información? Sí, claro que sí. De hecho, ustedes pueden hacer uso de, nos pueden confirmar a nosotros, se pueden hacer uso de este formato, este formulario que nosotros diseñamos precisamente para ustedes. Y cuando ustedes carguen la información, nosotros se las podemos enviar sin ningún problema. Bueno. Nos pregunta también Eduardo Hernández. En gestión documental, ¿cómo llegan las transferencias documentales? Ellos deben considerar como activos de información todas las series, subseries y tipos documentales de toda la entidad. Deben referenciar cada activo de forma independiente, considerando que hay una mezcla de información pública clasificada y reservada. O pueden considerar todo el archivo central como un solo archivo. ¿Un solo archivo o será como un solo activo de pronto? Listo. Sí, acá hay varias preguntas. La primera, de cómo se hacen las transferencias documentales, eso es un tema netamente de gestión documental. Listo. Y eso se realiza con la parte de gestión documental. Entonces, esa pregunta no sabría cómo responderla, porque eso se define en la metodología que gestión documental tiene para hacer las transferencias documentales. Y es de acuerdo a esa metodología o procedimientos que define y establece gestión documental. ¿Listo? Y eso ya es propio de cada entidad. Digamos que sí hay una, digamos, como coherencia entre lo que hace una y la otra entidad, porque se basan obviamente por tema normativo y legal. ¿Sí? Pero eso sí lo hacen cada una de las entidades y son los que establecen las metodologías y los procedimientos para el tema de gestión documental. Ya en la metodología y en esas mesas iniciales que les mencionaba yo hace un rato, deben definir y establecer esos criterios que me acabas de mencionar. ¿Me recuerdas el nombre de la persona, por favor? ¿Néstor? ¿Néstor? ¿Andrea? Carlos Rueda. Ah, Carlos Rueda, exacto. Que me hace Carlos Rueda. Esas son de las cosas que se deben establecer con gestión documental en esa mesa inicial. Entonces, ahí es donde deben decir, bueno, nosotros vamos a tomar como activo de información las series documentales o las subseries o los tipos documental. Pero ya eso es dependiendo de cómo estén construidas las tablas de retención documental en cada una de las entidades y cómo se establezca y se defina en la metodología de manera inicial. En este momento sería muy apresurado pronto yo decirte, sí, cojan solamente las series documentales o las subseries, porque no sería lógico ni coherente, porque no conozco las tablas de retención documental ni la metodología que están utilizando, pues, en este momento en la entidad. ¿Listo? Entonces, eso se define y se establece en esa mesa técnica que ustedes deben conformar desde el inicio. ¿Listo? Para que definan la metodología y cuáles van a ser esas características, cómo van a ser el levantamiento de información, cuáles van a ser clasificados como activos de información de acuerdo a las tablas de retención documental. ¿Listo? Aquí John Enciso nos hace otra pregunta. Él escribió, si el activo se encuentra de manera física y digital, ¿se debe crear un registro por cada uno? Sí, uno por físico y otro por digital, a menos que la protección sea la misma, pero normalmente no es igual, porque tenemos unos controles para proteger nuestra información física y nuestra información digital. Entonces, deberíamos tener dos activos de información. Aunque lo que nosotros recomendamos es que se pone un activo de información y el tratamiento de los controles de físico y documental lo dejamos en dos líneas. O sea, dejamos un solo activo de información y ya cuando llegamos a la parte de la clasificación en cuanto a físico y digital, generamos dos líneas. Pero sería el mismo activo, ¿listo? Esta es una recomendación y cómo lo hacemos. Y no lo han valido. Ok. No sé, si quieres que te lea más preguntas. No, si quieres esperemos un momento. Terminamos el taller y luego continuamos. ¿Listo? Vale, entonces, vamos a la siguiente sección, que es a la sección de datos personales. Como les mencionaba inicialmente cuando les estaba haciendo la contextualización, el tema de datos personales también es muy importante. Digamos que nosotros por norma o por lineamiento debemos tener un responsable de datos personales. Si esa función, vuelvo y les indico, es asignada a los oficiales de seguridad o responsables de seguridad de la información, es importante que, si bien es cierto, ustedes tienen asignada esa responsabilidad, siempre se soporten en jurídica o legal de su entidad. ¿Listo? Porque esto es un marco legal. ¿Listo? La ley 1581, la implementación normalmente, de hecho, hace un par de días estuve en una, les cuento que estuve en un taller de protección de datos personales de la ley 1581 y hacían justamente esa pregunta. ¿Quién debería ser el oficial de protección de datos personales? Y decían que era un abogado que tuviera las competencias y el conocimiento en la ley 1581, ¿sí? Que no eximía que fuera, pues, un ingeniero, un administrador, ¿sí? O sea, otro perfil, otro profesional, pero que tuviera las competencias y que tuviera desarrollada, pues, estas habilidades para ejercer el cargo. ¿Listo? Hay muchos ingenieros que tienen el doble rol y que lo hacen muy bien y conocen muy bien y se capacitaron, pues, súper bien. De pronto, los que no tienen todos esos conocimientos, esa expertise, es mejor que se soporten con una persona del área jurídica. ¿Listo? Entonces, aquí, que si contiene datos personales, no, no contiene datos personales, es un informe de gestión, entonces no contiene datos personales. ¿Listo? Si contiene datos personales de niños, niñas y adolescentes, no, tampoco, porque, pues, no, 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 es un informe de gestión, vuelvo y les repito. ¿Listo? Bueno, acá ustedes van a encontrar la definición de lo que es dato personal público, semiprivado, privado y sensible de acuerdo a la protección de datos personales, ¿sí? Estos, estas definiciones traen unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el dato público, ese, toda la información personal que es de conocimiento libre y abierto para el público en general, como el número de identificación, nombres, apellidos, estos son considerados datos públicos, ¿sí? Y, eh, dato personal o privado, es toda la información personal que tiene un conocimiento restringido y en principio privado para el público en general. El dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. Por ejemplo, la dirección de residencia, el teléfono, gustos y tendencias. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes seleccionan si ese activo de información tiene o no datos personales y cuál es el tipo de dato personal que contiene. Para el caso mío, no tiene datos, eh, tiene datos públicos, que son los nombres. ¿Listo? La finalidad de la recolección de los datos personales. Entonces, eh, aquí para mi caso, pues, es para, eh, cumplimiento o entrega. El reporte, estadísticas, lo que tengan es informe de gestión, estadísticas o relación de actividades. Y actividades desarrolladas durante el mes. ¿Listo? Y acá me preguntan si existe la autorización para el tratamiento de datos personales. Normalmente, yo lo voy a colocar que sí, porque voy a suponer que en esta entidad, eh, sí, desde el principio dijimos que les hicimos firmar el acuerdo de confidencialidad y de tratamiento de datos personales. Entonces, eso se debe hacer al inicio del contrato. ¿Listo? Si no se hace el inicio del contrato, si por el momento no se tiene para, por ejemplo, para este caso, para este ejemplo que estoy exponiendo, entonces, lo que yo tendría que hacer es colocar acá que no. Y ahí ya después, posterior a ello, cuando yo haga mi análisis de riesgo, pues, tengo que establecer un control para mitigar ese riesgo que ya estoy viendo que se está, que se tiene en este activo de información. ¿Listo? Bueno, entonces, ingenieros e ingenieras. Ese es el taller. Entonces, la idea es que voy a seguir resolviendo dudas, pero la idea es que ustedes diligencien mínimo seis. ¿Listo? Ya vamos ocho. Ustedes creo que pueden ver acá. Vamos ocho y somos más de 160 entidades que estamos, que están conectadas. ¿Listo? Entonces, voy a ir resolviendo las dudas e inquietudes que tengan. Recuerden que mínimo son seis riesgos por entidad. ¿Listo? Vamos a continuar con la resolución de dudas e inquietudes que tienen. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas tenemos? Bueno, nos preguntan el ingeniero Andrés. En el marco de la ley de transparencia, las páginas web en su sección de transparencia se debe publicar la matriz de activos de información, pero a su vez habla de un acto administrativo de la actualización y declaración de activos de información. ¿Cómo se debe estructurar ese acto administrativo que soporta la gestión de activos de información? ¿Cómo se debe estructurar el acto administrativo? ¿El acto administrativo que soporta la gestión de activos de información? ¿Cómo se debe estructurar el acto administrativo? Ok. Eso también es algo que se debe definir. Pues, primero, de acuerdo a la ley, a la ley de transparencia, la 1712, que allí nos da una guía o un lineamiento para elaborarlo. Más que para elaborarlo, es el insumo para la elaboración. ¿Listo? No nos vayamos a confundir. Eso por un lado. Por otro lado, eso se define y se establece en la mesa técnica, en la mesa técnica que les indicaba desde el inicio. Nosotros debemos establecer cómo va a ser ese acto administrativo, sí, qué es lo que debe contener de acuerdo a la ley y cómo lo vamos a materializar, por así decirlo, dentro de cada una de nuestras entidades en cumplimiento, pues, a la normativa vigente y a lo que debemos publicar de acuerdo a la ley 1712. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que se puede utilizar como criterio para identificar los activos de información? Las alias de las caracterizaciones de los procesos, pues, constituyen valor para la entidad. Sí, correcto. Esos también son insumos importantes para identificar los activos de información. Como yo les mencionaba hace un rato, tenemos diferentes fuentes que nos pueden servir a nosotros de insumos para hacer el levantamiento de activos de información. Y esa es uno de nuestros insumos. Ok. Bueno, te voy a leer otra pregunta. Nos dice José Luis de la Gobernación de Caldas. ¿Se levanta la información de todos los activos de información de la entidad o solo de TI? Dependiendo del alcance que tengan, ¿listo? Dentro del sistema de información. La idea es que lo hagan de todo, o sea, que dentro del alcance se encuentre todo el mapa de procesos o toda la entidad. Sí, porque recuerden que esto es transversal. Listo. Y lo que se nos quede por fuera, pues, no lo vamos a proteger. Bueno, entonces, la recomendación es que si pueden empezar, si ustedes empiezan por algunos procesos o algunas áreas, pues, sí que lo lleven a toda la entidad. Vale. Te voy a leer otra pregunta. Nos dice Joana. ¿Un activo de información puede ser una cuenta de usuario para acceder a un sistema de información? En caso de ser afirmativo, ¿cómo lo clasifico en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad? Bueno, listo. Sí, puede ser un activo de información. Una cuenta de usuario puede ser un activo de información dependiendo también las características de esa cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo puedes clasificar de acuerdo a la integridad, disponibilidad y confidencialidad? Supongamos que esta cuenta de usuario es una cuenta de usuario de acceso al sistema financiero de la entidad. Sí, entonces, ¿qué pasaría en cuanto a confidencialidad si esa cuenta de usuario, su usuario y contraseña son divulgados o son capturados por personal malintencionado? Entonces, ¿qué pasaría? Y entonces empezamos a pensar, ¿qué pasa? Si es desde donde yo apruebo las cuentas, desde donde yo hago los pagos, ¿qué pasaría? Pues el impacto sería altísimo, ¿cierto? Entonces, ahí mi clasificación en cuanto a confidencialidad sería alta. ¿Listo? En cuanto a integridad, lo mismo, porque yo tengo que validar, por ejemplo, si me hacen una... Perdón. Si me hacen, en cuanto a integridad, si me hacen una modificación de permisos. Un ejemplo. Modificación de permisos. Si yo tengo que hacer un pago y resulta que ya no tengo los permisos o tengo algún vencimiento para hacer, no sé, un pago de impuestos y solo lo puedo hacer desde esa cuenta de usuario. ¿Qué pasa para la entidad? ¿Cuál es el impacto que la entidad va a tener? ¿Listo? Pero esas son, digamos que son evaluaciones que se hacen dependiendo los escenarios y las necesidades y el valor que tiene el activo de información en cada una de las entidades. Entonces, en este ejemplo que te estoy poniendo, pues yo me imagino que sería alto también, ¿sí? Porque puede llegarse a generar multas y, bueno, demás temas. Disponibilidad. Entonces, en cuanto a disponibilidad, ¿qué pasa si yo tengo que hacer un pago hoy? El plazo es hoy, se me vence hoy mismo y yo no puedo hacer el pago porque no tuve acceso a la cuenta. No sé, se cambió la contraseña, se deshabilitó el usuario, ¿sí? No sé, se caducó. Bueno, cambiaron los permisos. No tengo disponibilidad. No tengo acceso, ¿sí? No voy a tener disponible esa cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces, dependiendo las características y todos los escenarios, nosotros debemos hacer diferentes escenarios para hacer esta calificación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, suponiendo que es una entidad que tiene vencimientos y, no sé, de impuestos y no puede pagar porque no tuvo disponible, pues, el acceso a la cuenta, el acceso de la cuenta. Entonces, pues, en ese caso también sería alto. En este ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? Nos tocaría revisarlo ya a nivel de la entidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál cuenta específicamente sería? Recuerden, de todas maneras, que los usuarios y las contraseñas son personales e intransferibles, ¿sí? Se pueden utilizar cuentas genéricas, sí, se pueden utilizar. Pero todas estas cuentas, la idea es que se haga uso mínimo de este tipo de cuentas. Hay en algunos casos que se requieren para, a nivel de desarrollos, por ejemplo, o, por ejemplo, para el tema de solicitudes, de peticiones, quejas y reclamos. Tenemos todos estos temas, ¿sí? Pero siempre todas esas cuentas que deben ser mínimas, deben tener un responsable. Y no es que el usuario y la contraseña lo manejen diferentes personas, no. Siempre debemos tener unos controles mínimos. Entonces, ahí para ese caso específico tendríamos que hacer la revisión, pero más o menos este sería el ejemplo. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tengo aquí otra pregunta de Juan Carlos Cubillos. Él dice, no se tienen identificados la información o los sistemas de información internos de cada área misional. Esto para efectos de información de activos de información y datos abiertos. ¿Cómo podríamos recolectar esta información? ¿Hay alguna plantilla base para enviar una encuesta? Bueno, eso no tenemos en este momento una plantilla para hacer esa recolección. La plantilla que utilizamos es nuestra matriz de clasificación de activos de información, de inventario de activos y clasificación de información. Es la que utilizamos. ¿Listo? Con base en ella, en este producto, en esta plantilla, instrumento que nos deja Mintic, se podría hacer ese levantamiento de activos de información. Pero una plantilla digitalizada o algo así, no, no la tenemos. Es el instrumento que tenemos de inventario de clasificación de activos de información. Vale, aquí hay otra pregunta. Nos la hace un usuario anónimo. Y dice así. En el decreto 1080 de 2015, capítulo 1, artículo 2.8.5.1.2, indica los componentes del registro de activos de información y define los campos que se deben diligenciar. Sin embargo, en este formulario que ustedes nos están compartiendo, existen muchos más campos a los establecidos en el mencionado decreto. ¿Existe alguna nueva norma que defina estos campos adicionales? No, este es un trabajo que se realizó desde Mintic, con diferentes expertos para hacer la integración de los activos que hay en la entidad. No es que exista una nueva norma. Sí, tiene más campos. Sin embargo, es para garantizar en cada una de las entidades que haya esa articulación entre una y otra área. Listo, teniendo en cuenta que, pues, los activos de información también son transversales y le aplican, pues, a toda la entidad. A gestión documental, tecnología, seguridad, ¿sí? Pero no hay, no hay otra, una actualización. Esto fue un ejercicio que se hizo desde Mintic y el resultado final fue este, con cada uno, pues, de los responsables o los procesos que tienen la competencia. Ok, aquí otro asistente anónimo nos hace una pregunta. ¿Cuentan con una plantilla o guía de diligenciamiento en la inscripción de activos de información? No contamos en este momento con la información que se requiere para este formulario. No te entendí un pedacito. Es que cuenta con una plantilla o con qué, perdóname. Tranquila. Cuentan con una plantilla o guía de diligenciamiento en la inscripción de activos. Listo. Vale. Listo. La guía de clasificación, de inventario de clasificación de activos de información en Mintic. Listo. Que la pueden descargar de la página de Mintic. Listo. La plantilla es la que tenemos. Es un instrumento. Ese se los vamos a compartir. Permítame en un segundo. Y lo podemos compartir de una vez. ¿Listo? No hay ningún problema. Listo. La siguiente. Gracias. Vale. Aquí nos preguntan. ¿Me pueden confirmar dónde puede descargar la plantilla? Eso lo acabas de decir, ¿cierto? Listo. 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 ¿Se puede hacer un inventario por parte, para la parte tecnológica y otra para la clasificación documental? Sí, claro. Pueden ser inventarios independientes. De hecho, hace un par de días, una entidad me decía que ellos tienen la clasificación de los datos personales, el inventario de activos de información de acuerdo a seguridad. Y lo de gestión documental, lo tienen todo por aparte. Entonces, es válido. Es válido. Esto no es camisa de fuerza. Recuerden que lo que Mintic hace es darles a ustedes herramientas para que puedan avanzar de la mejor manera en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en cada una de sus entidades. Pero no es camisa de fuerza que sí o sí sea el documento, el instrumento. De hecho, en varias entidades ya hemos identificado que tienen formatos diferentes a este. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Pues, el cumplimiento normativo y legal que se debe tener en cada una de las entidades. Pero sí es válido. Pueden tener diferentes inventarios de activos de información. Si lo tienen integrado, pues, es súper bien porque desde allí pueden hacer la gestión de todo. Pero si lo tienen por separado y les parece a las entidades de acuerdo a sus necesidades y capacidades mejor de manera independiente, pues, no hay ningún problema. Ok, Juli. Ya les voy a compartir el instrumento de inventario y clasificación de activos de información. ¿Listo? Se los voy a compartir por el chat para que ustedes lo tengan. Listo. Continuamos. Bueno. Mi reporte nos pregunta, en nuestra entidad ya tenemos el inventario de activos. Sin embargo, hay algunas cosas que se muestran en el taller que no hemos incluido en el desarrollo del inventario. ¿Es conveniente actualizarlo a la guía entregada? No cuentan con algunos campos que se tienen definidos en este taller, ¿sí? Es lo que están mencionando. Es que escuché entrecortado, Andrea. Vale, te vuelvo a repetir. Ustedes se escuchan. Sin embargo, hay algunas cosas que, ¿qué? Perdóname. Tranquila. Tranquila. Hay algunas cosas que se muestran en el taller que no hemos incluido en el desarrollo del inventario. ¿Es conveniente actualizarlo a la guía entregada? Ok. Listo. Tendríamos que revisar cuáles son esas cosas que no, o esas características o columnas que no se tienen. ¿Listo? Bueno, ahí en ese caso específico tendríamos que revisarlos. Entonces, te invito a mi deporte que, por favor, me envíen un correo con la información o con el instrumento para hacer la revisión. Y podemos programar una sesión y revisamos particular ese caso. ¿Listo? Vale, ¿te sigo leyendo más preguntas? Sí, sí, sí. Ok. María Fabiola Álvarez nos pregunta. ¿La herramienta que tiene Mintic para subir los activos de información funciona similar a este formulario del taller? La herramienta es un documento en Excel. Ya se los estoy compartiendo, estoy validando la versión del documento y ya se los estoy compartiendo. ¿Listo? Ya lo tengo acá. Entonces, es ese documento que les voy a enviar. ¿Listo? Vale. Sigo buscando acá. Bueno, mientras buscas, vamos a ver cómo vamos acá con nuestras respuestas. Bueno, vamos 39 formularios. Recuerden que nuestra sesión va hasta las 11 y media de la mañana. ¿Listo? Sin embargo, el día de hoy, de pronto para las personas, para las entidades que no contaban con la información y que no han podido diligenciar en total, en total el taller, lo pueden hacer en el transcurso del día. Ahora, ¿listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, igual me pueden consultar a mí. ¿Listo? Yo voy a estar igual todo el día pendiente del teléfono y del correo electrónico. ¿Vale? Vale. Aquí nos pregunta la alcaldía de Guadalajara de Buga. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Perfecto. Vale. Para entidades un poco grandes, se puede limitar el alcance inicial del modelo de seguridad. Por ejemplo, un macro proceso que consideramos importante, hacer el inventario de este y todo el análisis y tratamiento de riesgos para luego extendernos poco a poco a las demás, hasta abarcar toda la entidad. Sí, correcto. Creo que esa era como una observación o una recomendación que nos hacen un aporte. Y sí, totalmente. Así es. Ustedes pueden, sin ningún problema, desde el inicio, cuando hacen la definición y el establecimiento de cómo van a implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información, ustedes ahí establecen el alcance. ¿Listo? El alcance que van a tener de la implementación. Entonces, dicen, bueno, durante el año 2020 vamos a implementar solamente en dos o tres procesos. ¿Listo? ¿Listo? Aquí nos preguntan, ¿cuándo se realizan los respaldos de la información, el custodio en este caso debería ser tecnología? ¿Cuándo se realizan los respaldos de la información y el custodio, debe ser tecnología? ¿Es la primera vez? Sí, señora. Bueno, ahí también depende los roles y responsabilidades y, pues, que se tengan dentro de cada una de las entidades. Normalmente, los custodios son tecnología. Normalmente. Pero conozco casos en los que, en los que no se maneja de diferente manera. Entonces, normalmente es tecnología en los que custodian las copias de respaldo de información. Vale, aquí la alcaldía de Guadalajara de Uga nos vuelve a escribir. Nos dicen, ¿conocen un software libre para gestionar tanto el inventario de activos de información como todo el tema de análisis y tratamiento de riesgos? No. No. No, no conozco un software libre. Las herramientas que conozco son herramientas comerciales. Podríamos hacer una revisión en esa caja de herramientas open source que maneja Mintic. A ver si de pronto dentro de ellas hay una que se pueda usar, pues, hacer uso para ello. Pero en este momento no tendría la respuesta. Tendríamos que revisar. Entonces, si quieres, me escribes un correíto y yo te respondo cuando lo revise en la caja de herramientas de Mintic. ¿Listo? Hay una herramienta para hacer solamente inventario de activos, pero no de riesgos. Hay diferentes herramientas que son open source. Entonces, yo te las enviaría por el correo. ¿Listo? Listo. Aquí, Nicole Niño nos pregunta, ¿qué sentido tiene incluir a las personas como activos? Normalmente, las personas son el activo de información más importante de la entidad, ¿no? Anteriormente decían que el activo más importante era la información. ¿Listo? Pero se determinó, de acuerdo, pues, a muchas reuniones, evaluaciones de seguridad y demás, que un activo, el activo más importante de toda organización es el factor humano. ¿Listo? Porque nosotros no podemos gestionar o controlar información sin el recurso humano. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se incluyen el recurso humano porque hay en algunos casos, por eso es tan importante que siempre se documente todo. ¿Sí? Por ejemplo, el tema, el famosísimo ejemplo de la fórmula de Coca-Cola. ¿Sí? Anteriormente se manejaba de diferentes maneras y se han sabido casos en algunas entidades en que contratan a un personal experto en algún tema específico o esa persona solamente empieza a capacitarse tanto en la entidad que se convierte en un activo más importante que pronto los demás que pueden ser reemplazados. Entonces, ahí es donde vamos a definir, establecer cuáles son esos conocimientos que tiene esa persona acerca de la entidad, cuáles son esas funciones que ejercen y cuáles son las actividades que ejecuta para poder identificar la, digamos, como el valor que tiene esa persona dentro de la entidad. ¿Qué pasa si esa persona que tiene en su cabeza, no sé, la administración de un software? De hecho, tengo un caso específico en estos días, en estos días de esos. Capacitaron en una entidad del Estado a dos ingenieros, pero uno solo de ellos se capacitó en una herramienta y resulta que eso es un tema súper, o sea, tiene muchos temas, muchas características y muchas configuraciones que se realizaron desde el principio. Y esa persona decidió irse de la entidad y es una entidad pública, normalmente eso no pasa en las entidades públicas, eso pasa normalmente en las entidades privadas, pero en las entidades públicas eso no pasa normalmente y resulta que esta persona se fue porque ya se fue de la entidad y nadie sabe cómo gestionar ese sistema de información. Esa es la importancia de identificar, digamos, ese tipo de recursos humanos que se especializan en algo, ¿listo? Y ahí es tan importante la transferencia de conocimientos, ¿sí? Digamos que acá hubo un problema porque la otra persona que capacitaron, pues, no se capacitó o no tuvo de pronto el interés necesario o suficiente, pues, para aprender lo mismo que aprendió la otra persona, pero eso se debe controlar en la entidad. Entonces, esas evaluaciones se hacen precisamente para mitigar esos riesgos. En estos momentos, pues, obviamente, hay un revuelco en la entidad justamente por eso, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante hacer esa clasificación. Normalmente en las entidades del Estado no lo hacen porque dicen, pues, es que la información es pública porque es del Estado y, pues, no importa. Pero en estos casos en el que son temas de conocimientos y demás, cerca de la entidad o de sistemas de información, aplicaciones o casos específicos especiales en la organización, en la entidad, sí es importante que se haga esta evaluación. Y ahí es donde uno puede, en esa evaluación, es donde uno puede determinar ese tipo de cosas y poder aplicar los controles a tiempo antes de que ya se materialicen, pues, estos riesgos. Bueno, Juli, tengo otra pregunta. Juli, ¿me escuchas? ¿Andrea? ¿Andrea? ¿Ya me escuchas? Te escucho. Vale. Nos pregunta Andrea. Buenos días. El diligenciamiento del formulario se ve sencillo, pero más allá del diligenciamiento, no es clara la concepción de cómo podría sacarse los activos de información. ¿Existe alguna guía más detallada sobre cómo hacerlo o se podría solicitar un acompañamiento para hacerlo? Claro que sí, podemos solicitar el acompañamiento. Vuelvo y les repito, ustedes me escriben y lo hacemos. Este es un taller en el que nosotros tenemos toda la conceptualización y donde ustedes pueden, obviamente, hacer todas las preguntas que necesiten para que puedan construir su inventario de activos de información. Pero si no quedó claro, pues, tenemos la guía de inventario y clasificación de activos de información emitida por MinTIC y el acompañamiento, pues, a través de nosotros. Ahí tienen ustedes mi contacto, entonces, para que, para que, por favor, me escriban y hacemos el acompañamiento. No hay ningún problema. Bueno, Luis Carlos Lozada nos pregunta, en la Secretaría Distrital de Hacienda ya contamos con un inventario de activos. ¿Cada cuánto se deben actualizar el inventario de activos de información? Mínimo una vez al año es lo que se recomienda, que hagamos una actualización mínimo una vez al año, pero sabemos que este es uno de los instrumentos que tiene la menor cantidad de, o sea, que se desactualiza al momento que lo actualizamos. Ahí mismo. Entonces, la recomendación es que se genere una política de actualización también por demanda, ¿no? Porque si no, cuando ustedes llegan dentro de un año, digamos que mínimo es una vez al año, pero sí que se genere de pronto una política por demanda o con una frecuencia menor, ya que, ya que cuando ustedes sí lo hacen anualmente, llegan y pues está totalmente desactualizado o la desactualización es bastante grande. ¿Tenemos más preguntas? En el momento no, no puedo visualizar más preguntas. Listo, por favor, me confirman cuando ya puedan ver el instrumento de inventario de clasificación de activos de información. Listo. Lo estoy compartiendo, pero no me deja. No, no, no me deja compartirlo. Bueno, nosotros lo compartimos a las personas que se registren. Listo. Por favor, recuerden diligenciar la lista de asistencia. Listo, ya estamos finalizando nuestro taller. Son las 11 y 24. Si tienen alguna duda, inquietud adicional, por favor, me la hacen saber. Si en este momento no tengo la respuesta como sucedió con el, con la entidad que nos hizo, que nos hizo esta pregunta que ya nos toca revisar, pues, de manera específica algunos temas. Entonces, me solicitan el acompañamiento y con muchísimo gusto nosotros estamos ahí. Listo. 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 Bueno, no tenemos más preguntas. Entonces, les acabamos de compartir una encuesta para que ustedes, por favor, la diligencien. Allí también ustedes pueden registrar cuál es el acompañamiento que necesitan. Listo. Por cada una de las entidades. Bueno, Juli, tenemos aquí otra pregunta. Nos la hace vista hermosa. En datos.gov.co existe una sección de manejo de activos de información e información clasificada. ¿Cómo se usa esa sección? Nos tocaría revisarlo. Nos tocaría revisarlo específicamente. No he trabajado mucho con esa sección de activos de información. Entonces, me tocaría revisarlo para poder dar respuesta a vista hermosa. Listo. Vuelvo y les repito. Hay algunos temas que de pronto no vamos a poder resolver en esta sesión, pero no importa. O sea, ustedes me escriben y o nosotros tomamos notas y si nos dejan registrados sus números de correo electrónico y a vuelta de correo les hacemos llegar la información. ¿Listo? Por el momento no veo más preguntas, Juli. Listo. Recuerden que van a tener el formulario disponible durante todo el día para que ustedes puedan registrar, sigan registrando los activos de información ya cuando tengan y cuenten con la información. ¿Listo? Ya a través de esto vamos a compartir el inventario que ya finalmente lo pude compartir. ¿Listo? Ya les vamos a compartir el instrumento, la herramienta para que ustedes de una gel la tengan. Bueno, 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 entonces, les agradezco que por favor diligencien la encuesta, que diligencien la lista de asistencia. Les agradezco la participación que hayan tenido con alguna duda, alguna inquietud. No duda. Sesión de acompañamiento específica para la entidad que lo requiera y resolvemos todas estas preguntas. Sabemos. Intentamos resolver todas las preguntas que hayan tenido, sin embargo, pues, ustedes les quedan en cada una de las entidades bastantes dudas y más, pues, para las entidades que no tienen construido este documento. ¿Listo? Entonces, pues, damos por finalizado ya nuestro taller. Por favor, recuerden diligenciar la lista de asistencia. ¿Listo? Porque, pues, a través de allí nosotros podemos conocer y enviarles, pues, también la información que recolectamos de este taller. ¿Listo? Entonces, que tengan un buen día y muchas bendiciones. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.